¿Cómo va avanzando la tensión de la problemática que tiene Juliaca? Estamos aquí para nuevamente evaluar cómo va avanzando la tensión de la problemática que tiene Juliaca, que tiene toda la región Puno. Estamos acompañados del gobernador regional, del alcalde provincial de aquí de Juliaca. Estamos también con alcaldes distritales, pero de parte del gobierno yo he venido hoy en este viaje de trabajo con cuatro ministros. Está el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la ministra de Trabajo. Nos hemos repartido, Puno es muy grande y está en otras tareas la ministra de Salud y la ministra de Transportes y Comunicaciones. Para ver los temas fundamentales que requiere la región, vías de comunicación, mejoramiento en la tensión de salud. requerimos agua, desagüe, requerimos los proyectos productivos, requerimos también como región estar mejor preparados cuando ya se acerca la temporada del frío, las heladas. Todo eso lo estamos trabajando de manera integral. Pero yo quisiera no hacer una amplia relación de toda la problemática, sino de la más importante y urgente que hay que atender aquí, donde nos encontramos en Juliaca. Y no hemos querido hablar de la problemática de Juliaca en el local del alcalde, estar en la plaza de armas. No, estamos aquí donde está el problema, aquí donde está la basura, donde están las aguas de desagües. Aquí estamos. Queremos sentir lo mismo que siente el poblador que vive acá cerquita y que tiene que todos los días convivir así, al lado de la contaminación, de los malos olores, en el riesgo de las enfermedades. Estando aquí, podemos realmente conocer la dimensión del problema. Y conociendo la dimensión del problema, tenemos que darle la solución adecuada. Tenemos soluciones de largo plazo, que son importantes, porque son mirando al futuro. Pero la población ya no puede esperar más. O sea, no podemos decir, sí, pues, esperen dos, tres años para solucionar el problema. ¿Tanto tiempo? O sea, ¿tanto tiempo adicional? No. Por eso es que tenemos que de inmediato atender este foco de infección, de contaminación, y comenzar a corregirlo. Por eso hemos declarado en emergencia, recién la semana pasada, para intervenir y darle solución. El declarar en emergencia nos permite la acción inmediata, la asignación de recursos, incluso los procesos rápidos, para comenzar a atender. Alguien por ahí decía, pero presidente, en la declaratoria de emergencia no hay presupuesto. No puede haber presupuesto, porque ninguna declaración de emergencia tiene presupuesto. Pero sí te permite que el ministro de vivienda inmediatamente asigne el presupuesto para corregir el problema. O sea, es la justificación para la implementación de las medidas. Sin declaratoria de emergencia no podría. Y tenemos que aprovechar las circunstancias para rápido intervenir. Entonces, hay buenas noticias, porque recientemente, hace dos semanas, menos de dos semanas, se ha dado la buena pro para la solución definitiva del problema de las aguas residuales. ¿Qué cosa es el agua residual? El desagüe. Porque de eso tenemos que hablar por su nombre. Dice, es el petar. ¿Qué será el petar? No, son las aguas de desagüe. De una población de más de 500.000, 600.000 habitantes que actualmente no están siendo tratadas. Este petar se construyó cuando Juliaca tenía 100.000 habitantes. O sea, imagínense. Ahora tiene seis veces más y sigue con el mismo tratamiento. Entonces, trata un poquito y el resto se va el desagüe sin tratamiento. ¿Y a dónde se va? Contaminando, pues, el río. Contaminando la población. Contaminando el lago. Y eso no podemos permitirlo. Eso vamos a trabajarlo. Por eso es que no solamente hemos contratado la construcción del nuevo petar. Entonces, porque eso sería fácil y seguramente acá, a cinco años, otra vez estaría el problema. Porque Juliaca va a seguir creciendo. Como todos sabemos. Juliaca está poblada de gente emprendedora, trabajadora, que sigue creciendo. Y entonces, el contrato que se ha firmado la semana pasada se ha adjudicado. Todavía no se firma el contrato. Muy pronto se firma el contrato. Pero lo que se ha dado es para que esta empresa venga, construya la planta de tratamiento y haga la operación y mantenimiento 30 años. O sea, 30 años sin su responsabilidad de que funcione bien. O sea, no solamente construyo y me voy. No. 30 años te quedas aquí garantizando que el correcto funcionamiento. Y entonces, ese es el tema. Entonces, cuando se termine eso de acá, dos, tres años, ya está asegurado para 30 años. Pero ahora también tenemos el problema de ahorita. El problema del futuro con ese contrato ya está solucionado. Lo que necesitamos es ahora. Por eso, aquí con el alcalde, con el gobernador y con el ministro de vivienda, construcción y el viceministro de saneamiento, le hemos dado la instrucción para que inmediatamente comience a intervenir la situación actual. No vamos a esperar que se construya la nueva planta. Esta hay que mejorarla y hay que comenzar a descontaminar todo el largo hasta llegar al lago porque todo eso ha llegado al lago y tenemos aquí toda una inmensa longitud, un área que está precisamente con los residuos sólidos, los sedimentos del desagüe que han llegado hasta el lago y ahí están asentados. Tenemos que cambiar eso y eso lo vamos a hacer. Eso es prioridad. Yo voy a venir nuevamente en seis meses para ver el avance de este trabajo inmediato que vamos a hacer. Para ver cómo va ese trabajo. En seis meses tiene que haber ya notarse diferencia. Tiene que notarse diferencia. Y ahí vamos a ir viendo cómo es difícil porque lo que no se ha hecho en 20, 30 años tenemos que revertirlo. Y sí, pues a veces decimos ¿y dónde estuvieron las anteriores autoridades que no se preocuparon de algo tan importante? ¿Dónde están? ¿En qué se gastó el presupuesto? ¿En dónde han gastado tanto presupuesto? Bueno, pues, eso que lo investigue Contraloría, Ministerio Público y denuncia si hay responsabilidades. Nosotros estamos de aquí para adelante viendo esta situación y viendo la solución. Ahora, esto es el desagüe que es la fuente de contaminación y el agua y el drenaje fluvial también tenemos que darle la solución integral pero ya estamos en pleno proceso de elaboración del estudio. Este estudio que tiene fecha prevista terminar todavía el próximo año le estoy pidiendo que en este año se termine para poder asignarle presupuesto para que el próximo año comience la construcción. Entonces, si este año terminamos el estudio como debe ser nuestra meta podemos tener ya la justificación y el sustento para el próximo año ya asignarle presupuesto para comenzar la ejecución de la obra. ¿Qué es un proyecto caro? Es un proyecto caro. 800 millones de soles sí, pero la salud de la población la salud de Juliaca lo tiene bien justificado. Así que vamos a trabajar y entonces vamos a combinar el aspecto productivo que tiene Juliaca su emprendedurismo con la salud que tiene a cargo el Estado. Entonces, vamos a trabajar es un trabajo complejo porque hay que traer es fácil agarrar y contratar para hacer una carretera un tractor siempre tractor ahí acá vemos yo por acá tractor cargado frontal pero para evitar este problema necesitamos una draga oye, ¿qué cosa es una draga? ¿Es una máquina especial? ¿Hay? No hay entonces eso es lo complejo y por eso es que han pasado administración autoridades y como es difícil no lo han hecho entonces tenemos que agarrar y traer una draga ojalá que haya en el Perú si no tenemos que traer incluso el extranjero porque es la draga la que ve y va a sacar todos los elementos sólidos la segmentación para ver y llegar hasta el río entonces eso tenemos que hacerlo entonces ¿cuántas veces en Puno por el lago y cuántas veces aquí en Juliaca se ha escuchado hablar de la draga? ¿y cuándo llegó la draga? Nunca entonces eso es lo que tenemos que cambiar entonces vamos a trabajar y ustedes van a ser los testigos la población y qué bien que estén organizados a través de de un comité de defensa qué bien que estén organizados porque necesitan que ahora que vamos a empezar la obra tiene que haber una fiscalización para que la obra esté bien hecha y que además también como le hemos dicho ya al contratista y acá también está el presidente de Pro Inversiones quien es el que ha llevado todo el proceso para las plantas de tratamiento las 10 que están alrededor de todo el lago y entonces tenemos que decir al contratista que cuando viene a hacer la obra tiene que tomar en cuenta que aquí en Juliaca que en Puno también hay mano de obra y que tiene que contratar mano de obra local que es fundamental para generar dinámica de trabajo entonces tenemos el beneficio de la obra pero tenemos el beneficio del trabajo mientras se está ejecutando este proyecto entonces hay mucho por hacer nosotros hemos estado en Guancané la ministra de salud se ha ido a Quercaya en Carabaya está lejos está se ha ido aquí a seis horas de de Juliaca cuatro mil seiscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar y ahí estamos haciendo casas calientes para la población he estado aquí en Guancané y ahorita nos vamos a ir también a Puno y vamos viendo Puno es una región muy grande hemos estado con el alcalde de Sandia que también reclama es la única provincia que no tiene carretera adecuada vamos a trabajar la carretera para Sandia vamos a trabajar también el hospital de Guancané son muchas las necesidades pero vamos a verlo así que estamos comprometidos y tengan la seguridad el presupuesto de este año que hemos asignado es mucho mayor que el presupuesto del año pasado dos mil dieciocho sin embargo ustedes van a ver que el presupuesto con estos proyectos que vamos a asignar para el próximo año para la región Puno va a ser muy superior porque Puno es una región que las autoridades la han mirado con mucha indiferencia a través de largos años y eso está cambiando y tengan la seguridad que durante mi gestión va a tener la atención para que sean estas carreteras se trabaje a favor de la salud a favor de la educación a favor de los sectores productivos así que hay mucho por hacer pero estamos aquí juntos con la autoridad regional juntos con sus alcaldes provinciales distritales los ministros para hacer y dar solución a estas obras así que si antes había desaliento ahora debe haber optimismo y confianza de que estamos trabajando junto con ustedes con la población para darles la solución definitiva a estos problemas muchas gracias gobierno del perú el perú primero de que estamos a estos problemas a estos problemas Gracias por ver el video.